Desde las dos primeras clases nosotros veníamos desarrollando cómo se inicia la sociología criminal, los principales doctrinarios. Enrique Ferri hablábamos de este especialista de origen italiano que verdaderamente inició los orígenes de la sociología o comenzó, mejor dicho, con la tesis de la sociología criminal en contraposición a los postulados de César Lombroso que él abarcaba más una parte fisiológica, antropológica mientras que Enrique Ferri verdaderamente apostaba a que había factores internos y externos que influían en el sujeto a una predisposición a la comisión de hechos frente a una situación en particular. Y en la clase anterior nosotros revisábamos las diferentes teorías en especial la teoría de la norma y la teoría de la escuela de Chicago donde tenía esos estudios en cómo la sociedad interactuaba y bajo diferentes contextos y diferentes aspectos sociales se producía en todo caso la influencia en el sujeto para una predisposición en la comisión de hechos comunes. Así, para comenzar con la clase, pues nosotros hablábamos también de la herencia hablábamos de la edad y del sexo como factores endógenos de la criminalidad que inducían al sujeto o influenciaban, transformaban al sujeto en una predisposición a la comisión de hechos punibles y hablábamos del ADN, de la transmisión hereditaria de los ascendientes a los descendientes evidentemente les he explicado yo a ustedes que esto no ocurría de manera directa pero de alguna u otra manera esa transmisión genética que ocurría a través del ADN de nuestros padres en el nuevo ser, pues producía cierta predisposición a la comisión de hechos punibles porque de alguna u otra manera pues allanaba el camino allanaba el campo allí, las bases desde el punto de vista genético genético, perdón, para que este sujeto pues tenga una predisposición a la comisión de un hecho punible esos factores, como han dicho esos fenómenos inhibitorios que ocurren en el sujeto pues no estaban presentes cuando había una anomalía desde el punto de vista genético en el individuo y así nosotros encontrábamos por ejemplo el síndrome fetal alcohólico como una condición congénita y ocurría cuando la madre con una ingesta de alcohol pues en ese nuevo ser en el embrión que se estaba desarrollando de alguna u otra manera esa ingesta de alcohol provocaba en ese nuevo ser predisposiciones a la comisión de hechos punibles por el consumo de ingestas de alcohol de la madre que transmitía a través del cordón umbilical a su a su embrión a su a su a su a su a su a su principales características de este sujeto se encaminaban principalmente ya en su desarrollo a tener unas conductas de impulsividad falta de consideración por lo demás mentir engañar robar y una adicción al alcohol o a las drogas esto evidentemente pues existe trabajo sobre este tema yo quiero recomendarles un libro de Alfonso Reyes Echandía de manera que sirva para su consulta es la criminología básicamente de Alfonso Echandía y el cual pues habla sobre estos temas como el alcohol la madre la ingesta de alcohol pues produce en ese nuevo ser en su desarrollo evolutivo una predisposición a la comisión de un hecho punible cuando no ocurre en otras personas de igual manera y esto de igual manera lo explica este doctrinario las lesiones que ocurren ya en edad temprana o en adolescencia o en la juventud en las lesiones que ocurren en la corteza prefrontal que de alguna otra manera ocasionan predisposición a este sujeto que tiene esta lesión bien por un accidente de tránsito o bien por un accidente laboral como vamos a ver ahorita un caso en particular y que de alguna otra manera distorsionaba y cambiaba la conducta de este sujeto antes del accidente y después del accidente antes del accidente era considerado o normalmente considerado como una persona que no tiene una tendencia a la comisión de un hecho punible que su estructura biológica biocíquica está verdaderamente fortalecida centrada para que lo impiden en la comisión de hechos punibles mientras que al ocurrir este accidente o al ocurrir estas lesiones en la corteza prefrontal de alguna otra manera pues existía una predisposición a la comisión de un hecho punible y uno de estos ejemplos es el caso de Phoenix Gates un norteamericano en la época a finales de 1800 inicios de 1900 en Estados Unidos un trabajador de la empresa minera que ocurrió un accidente laboral allí este sujeto manipulaba explosivos y por un error involuntario pues ocurrió una explosión que hizo que una una barra le atravesara desde la parte inferior del ojo izquierdo y lesionara la corteza prefrontal la corteza prefrontal muchachos como nosotros lo vamos a revisar más adelante pero punto de vista sociológico no soy neurólogo ni nada pero si me gusta leer sobre este tema porque tiene que ver sobre la conducta del individuo y la corteza prefrontal es digamos la parte del cerebro que básicamente hace los vicios críticos sobre una situación en particular y esa a su vez se conecta con la amícta la cerebral y el hipocampo que viene siendo como el trípode de los factores inhibitorios de las conductas de los sujetos frente a una situación en particular en el caso de este ejemplo de Finan Gates se demostró científicamente que esa lesión y con trabajo con posterioridad que luego de su muerte se conseguió inclusive el cráneo de este sujeto porque llamaba la atención a los especialistas de cómo su conducta había cambiado después de esta lesión de si puede ser una persona tranquila amable una persona prudente a convertirse en una persona agresiva en una persona violenta en una persona intranquila fácil de irritar entonces se demostró que efectivamente este tipo de lesiones en la corteza prefrontal pues verdaderamente generan en el sujeto una predisposición en la comisión de un hecho oponible al final de la clase el día de hoy vamos a revisar un caso particular del payaso que le llaman el payaso un hecho real que ocurrió o el payaso así se llamaba John White este sujeto había dos teorías sobre la tendencia criminal de este sujeto una en el punto de vista social pero que también en su edad en su pubertad en la juventud había tenido un accidente que ocasionó esta lesión en la corteza prefrontal que fue lo que lo impulsó de alguna otra manera a la comisión de hecho por la distorsión que existía en su actividad neurológica que normalmente no ocurre si no hay una incidencia de esta naturaleza también hay factores endógenos que estudia la sociología criminal partiendo del desorden hormonal que ocurre en las personas especialmente en el hombre la testosterona los altos niveles de testosterona en el hombre existe una predisposición a la criminalidad hay un trabajo realizado por criminólogos donde en una estadística y en entrevistas y en exámenes biológicos que se le hacen a estos sujetos a los privados de libertad por diferentes delitos homicidios secuestros extorsiones violaciones se descubrió se determinó que altos niveles de testosterona en el sujeto hacían una predisposición frente al delito como una persona normal niveles normales de testosterona pues no ocurre esto también ha sido revisado por por la doctrina por los sociólogos criminólogos y criminalistas también vamos a revisar la fase del desarrollo etario y tiene que ver con el proceso evolutivo del hombre desde la infancia hasta la edad semil la infancia es caracterizada principalmente por un egocentrismo infantil cuando de alguna u otra manera los padres permitimos que el niño pues sea rebelde quiera figurar dentro de la familia eso inclusive pues puede marcar la conducta predilectual del hombre ya el adulto ya tenemos la pubertad aquí hay una crisis sexual por la transformación de las hormonas la transformación del hombre ya aparece la inaptabilidad emocional pero aquí junto con la adultez tiene que ver con el vigor o la fuerza y allí aparecen los delitos como los homicidios como las explosiones ya la madurez como lo vamos a revisar ahorita hay un equilibrio biopsíquico y la senilidad una envioinvolución psicosomática producto de ese retroceso biológico ¿verdad? por el que todo vamos a nos va a ocurrir perdón como lo dije en la edad esa predisposición a la criminalidad va de manera ascendente pero llega hasta un pico y comienza a decaer el pico sería entre los 20 y 35 años de la edad en un sujeto a esa edad existe la mayor predisposición para la comisión de hechos punibles cosa que no ocurre en la juventud cosa que no ocurre en la senilidad no obstante hay delitos particulares en la juventud y delitos particulares la senilidad por las personas en esa edad por lo menos abusos sexuales actos nasivos pedofilia ocurre mucho en esa edad por ese deterioro biológico en la parte sexual que sucede en los hombres en el clima de ellos que llaman algunos en el caso en el caso de la pubertad muchachos hay algo que llaman los doctrinarios como el periodo crítico de desarrollo neuronal y esto tiene que ver mucho con la influencia del seno familiar y por supuesto del núcleo del círculo de amigos que de alguna manera ese joven pues está rodeado o está compartiendo ¿por qué digo esto? porque la violencia intrafamiliar la violencia doméstica como ustedes lo van a revisar en su trabajo la violencia doméstica tiene que ver con todos los miembros que conforman ese núcleo familiar a diferencia de la violencia de género que son aquellos delitos que van dirigidos exclusivamente a la mujer o la agresión a la mujer mientras que la violencia doméstica se corresponde a todos los miembros de la familia aquí lo que yo le he hablado de ese periodo crítico del cerebro es lo que recoge ese niño lo que recoge ese joven que considera que la violencia en la familia es una actitud o un comportamiento habitual y normal y por consiguiente a través de la teoría del aprendizaje él repite esas conductas violentas bien porque su padre lo incita o lo lleva a la comisión de un hecho punible bien porque él observa la participación de su padre en la comisión de un hecho punible o por supuesto el maltrato infantil que ocurre en el seno de la familia los delitos que normalmente ocurren abuso violencia incesto y por supuesto el robo aquí en Venezuela nosotros llamamos el robo arrebatón una característica un tipo de robo propio que no 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 lleva o no conlleva una violencia sobre el sujeto pasivo del delito pero sí sobre el objeto les repito no es una violencia dirigida de esta naturaleza no es una violencia dirigida principalmente a la víctima al sujeto pasivo del delito pero sí sobre el objeto de las cuales se pretende en el caso del robo arrebatón pasó el muchacho y se le llevó la cartera la violencia no está ejercida sobre la víctima sobre la persona sino sobre el objeto que él pretende quitarlo la violencia está allí sobre eso otro aspecto de la juventud y la madurez ya en la juventud el hombre haciendo uso ya de su evolución y su desarrollo físico de su conductora de su fuerza participa ya en otro tipo de delitos más violentos como los homicidios como el robo pero ya contra las personas robo agravado llamamos aquí en Venezuela robo con violencia creo que así es la denominación que le dan en el derecho penal ecuatoriano donde se usan armas de fuego y se somete a la víctima bajo amenaza de muerte pues ella es despojada del bien en el cual el agresor pretende sustraerlo pretende arrebatarle los atracos los secuestros y la madurez de 32 a 44 años más o menos ocurre lo contrario el sujeto sigue participando en la comisión de hechos punibles pero ya no de manera directa él no ejecuta el delito sino que él dirige la ejecución de los delitos y aquí encontramos aquellos que forman parte de la delincuencia organizada de las mafias de los grupos delincuenciales y que son estas personas a esta edad quienes dirigen estos grupos delincuenciales como yo le dije en la primera clase muchachos evidentemente estos temas se basan en estadística que es una de las principales herramientas de las cuales es utilizada por la sociología criminal evidentemente hay situaciones donde ocurre todo lo contrario donde son los muchachos los que dirigen los grupos delincuenciales delincuenciales organizadas pero ese no es el común denominador otro aspecto que tenemos revisar es la senilidad y aquí viene lo que decíamos hace un momento cómo se produce esa involución biocíclica del ser humano y que de alguna otra manera pues lo impulsa a la comisión de hechos punibles pero en especial los delitos que atentan contra la sexualidad donde las víctimas pues son los niños las niñas los adolescentes y aquí bajo el engaño pues ocurren este tipo de delitos pedofilia actos nacivos y eso ocurre por esa razón la sociología criminal ha determinado que la involución del ser humano el climaterio llaman algunos expertos esa involución natural del ser humano en el punto de vista sexual pues lo lleva a la comisión de este tipo de delitos eso es lo que tiene que ver con estos factores endógenos pero también hay factores que facilitan la comisión del hecho punible como el alcohol y las drogas el alcohol produce un relajamiento paulatino en los frenos inhibitorios y que son los frenos inhibitorios aquella capacidad que tiene el ser humano de distinguir si la acción que está realizando es constituye un delito si esa acción que está realizando evidentemente va dirigida a la agresión bien sea personal bien sea dirigida hacia el mismo o bien hacia terceras personas que son los que fueron parte de su círculo familiar en el caso del alcohol es una característica que siempre está presente sobre todo en los delitos intrafamiliares en los delitos de violencia de género o en la violencia doméstica y los principales delitos que ocurren en este tipo de causas como la ingesta de alcohol encontramos las lesiones personales el homicidio el incesto y la violencia carnal o la violencia o uso sexual que de alguna otra manera si no estaba en los efectos del alcohol pues no se va a producir o el sujeto se limita se cohibe en la comisión de hechos punibles de la droga también constituye otro factor que facilita la comisión de un hecho punible recuerda en la clase anterior cuando veíamos los diferentes factores de la criminalidad hablamos de los factores de facilitar esto es considerado como factores que facilitan inducen a la comisión de un hecho punible al sujeto si se trata de cocaína si se trata de marihuana la cocaína produce una excitación en el ser humano que lo consume donde en condiciones normales pues no va o no participa en la comisión de un hecho punible un dato importante un criminólogo venezolano Ferdin Marmo León hablaba de una tesis de los de los cocos secos llama a una categoría de grupos delincuenciales especialmente los jóvenes haciendo referencia a la semiliculo que es la fruta el coco cuando no tiene nada por dentro bueno de igual manera él comparaba este grupo de delincuentes porque no existían esos factores inhibitorios él no tenía remordimiento no tiene remordimiento sujeto a la hora de la comisión de un hecho punible no obstante el consumo de esta sustancia de la droga de la cocaína de la morihuana u otro tipo de pacientes psicotrópicos verdaderamente impulsa a la excitación al exceso a la participación de este hecho punible también un dato importante relacionado con la adicción a la droga nuestro organismo genera hormonas la oxitocina y la serotonina que son las llamadas las hormonas de la felicidad y el consumo de droga el consumo de cocaína produce ese efecto en el ser humano y por eso vuelve adictivo una vez escuché en una conferencia de un neurólogo y él hablaba de que cuando uno va de compras por ejemplo puede esa sensación de felicidad que le lleva a uno de comprarse algo nuevo pues puede generar entre 150 y 100 nanogramos de oxitocina cuando hay intimidad entre el hombre y la mujer puede generar entre 400 y 400 gramos perdón nanogramos de oxitocina pero la cocaína el consumo de cocaína puede generar entre 2500 y 3000 nanogramos de oxitocina por lo tanto ya podemos imaginar por qué la adicción del ser humano a esta a esta sustancia y evidentemente pues de manera poblotina pues lo va lo va desgenerando lo va dañando física y biológicamente eso es básicamente lo que quería comentarle con respecto a esta sustancia como les dije el sistema nos arroba que nos faltan 10 minutos por favor si la conferencia se nos cae manténgase en línea para poder restablecer la señal hablamos de las enfermedades mentales en la clase anterior y nosotros veíamos la psicosis la esquizofrenia y la paranoia también hablábamos de los neuróticos el neurótico de alguna u otra manera pues tiene fobia tiene un sentimiento de protección o más bien una dependencia de otros sobre la protección hacia sí mismo y si eso no ocurre pues genera cierta agresividad en ese sujeto todas estas enfermedades mentales la psicosis la esquizofrenia los paranoia y la neurosis pues es una distorsión del mundo real son enfermedades mentales que evidentemente requieren un tratamiento pero nosotros lo vamos a estudiar desde el punto de vista de la sociología criminal como un factor que influye en la comisión de un hecho punible porque distorsiona el mundo real de este sujeto yo les ponía el ejemplo en la clase anterior aquella persona que cree que lo están mirando que tiene una sensación de que lo observan entonces esa desconfianza ese miedo o inclusive hacer ideas equivocadas respecto de su mundo real al pensar que su mujer pues lo engaña porque ve allí en su alcoba la pisada de tierra y que se corresponden al jardinero porque a lo mejor él creyó que había visitado la alcoba principal y que había un indicio allí de una infidelidad pues verdaderamente aquí eso hay una predisposición a la comisión de un hecho punible respecto al alcohol hay algo que me parece interesante comentar en Ecuador utilizan allí en el artículo que el alcohol como un factor predisponente a la comisión de un hecho punible en el artículo 376 del código integral penal ecuatoriano establece allí la penalidad de 10 a 12 años por la muerte causada por el constructor en estado de embriaguez señala la norma o bajo los efectos de la sustancia de los pacientes y secotrópicas nosotros aquí en Venezuela Dennis no existe un dispositivo penal que establezca de manera directa ese delito no obstante por analogía el artículo 405 Sandra se está conectando Sandra le repito para que lleve la secuencia de lo que comentaba el alcohol como un factor predominante o predisponente que facilita la comisión de un hecho punible a manera de complementar los conocimientos respecto a este tema el artículo 376 del código orgánico integral penal ecuatoriano establece allí el tipo penal cuando ocurre una muerte por accidente de tránsito cuando el conductor esté bajo los efectos del alcohol tiene una penalidad de 12 años y les comentaba Dennis Sandra creo que usted es abogada aquí en Venezuela no existe un dispositivo legal que establezca de manera directa este delito no obstante si existe conforme al artículo 405 del código penal venezolano establece el homicidio intencional a título de dolo por consecuencias eventuales ¿qué significa esto muchachos? y de manera realizada como cultura general se los comento en Venezuela a diferencia de ustedes de manera directa no está al tipo penal pero en la ingesta de alcohol el consumo de alcohol el sujeto sabía que bajo los efectos del alcohol pudo haber ocasionado un hecho punible y continuó ejecutando acción es decir continuó en la conducción de ese vehículo continuó manejando circulando por la vía pública a sabiendas que efectivamente conducir a los efectos del alcohol podría desencadenar en un hecho lamentable como la muerte de una persona entonces aquí en Venezuela nosotros le llamamos homicidio intencional a título de dolo eventual perdón señor te escucho sí como usted manifestaba en esta circunstancia no se encuentra tipificado como tal precisamente en la norma en su país ya vendría a ser ya en base a un juicio de valores de la situación en el cual ya acontece el proceso penal como tal sí realmente eso algunos saben que o si no no saben bueno se los comento la jurisprudencia es fuente de derechos la jurisprudencia son las decisiones que dictan los órganos jurisdiccionales en la república en Ecuador en Venezuela en cualquier país de mundo es fuente del derecho aquí en Venezuela existe o existía un vacío legal muchos muchos de nosotros muchos de los que ejercemos el derecho penal alegamos de que se violaba el principio de legalidad porque no hay ese tipo penal como si lo establecían ustedes había una consecuencia pero por allá un magistrado que me pareció brillante el pronunciamiento de este magistrado yo se la voy a enviar a la plataforma para que la lea donde él decía si está bien evidentemente no está en legislación pero es que el homicidio intencional es eso porque el homicidio intencional usted actuó de manera premeditada el dolo significa dolo es sinónimo de intención no obstante si usted sabía dice ese dispositivo o esa jurisprudencia que bajo los efectos del alcohol usted puede ocasionar una lesión es algo futuro incierto es algo eventual por eso el dolo eventual puede ocurrir o no puede ocurrir pero usted siguió ejecutando la acción y por tanto usted va a ser castigado no como un homicidio culposo como refiere el artículo 70 perdón de 177 del código orgánico integral penal que habla de una muerte culposa con una pena de 1 a 3 años aquí no aquí si se determina que efectivamente bajo los efectos del alcohol porque usted ocasionó la muerte de una persona va a ser castigada por una pena de 12 a 18 años como si se tratara de un homicidio intencional porque el homicidio culposo sería aquel que con negligencia imprudencia impericia y no observancia norma ocurrió un accidente laboral un accidente de tránsito por ejemplo si usted giró a la izquierda y se tomó el semáforo ahí son factores muy subjetivos como usted hace referencia que llevan al operador de justicia a establecer responsabilidades y los subjetivos muchachos en mi opinión personal no es sano para un sistema de justicia la subjetividad no es sana porque la subjetividad está influenciada inclusive por el ánimo que ese operador de justicia se presenta ese día al tribunal si está de Buenegeno o no está de Buenegeno que hable de una manera coloquial bien eso quería comentarlo me pareció interesante compararlo con ustedes en Ecuador y nosotros aquí en Venezuela que hay estudiantes en esta en esta carrera en esta materia estudiantes venezolanos entonces los aspectos ecológicos de la criminalidad no sé si quieren comentar algo sobre los temas que hemos conversado hasta ahora si alguien quiere dar una opinión Sandra no doctor a pesar de que he perdido un rato la conexión continúo atenta a la explicación y entonces no está bien adelante doctor pero mire muchachos también hay factores que tienen que ver con el clima que influyen en la comisión de un hecho posible el calor y el frío el calor sofoca genera lo contrario de la oxitocina hablamos de la verinarina inclusive y que es una predisposición al ser humano y por ejemplo cuando estamos en el carro y el carro de adelante no no se no se aparta porque usted lleva un apuro entonces usted comienza a exaltar su conducta y eso es una predisposición a la comisión de derechos posible también los especialistas en este tema refieren de que las altas temperaturas llevan a la ingesta de alcohol a las reuniones a las vacaciones a la unión o a la interacción como cuando el lugar es frío no ocurre la interacción de las personas de las sociedades lleva señor si haciendo referencia a lo que usted dice puede encijar acá en nuestro país un ejemplo muy puntual lo que es la diferencia entre la sierra y la costa en el cual entro puntualmente haciendo un análisis comparativo de la criminalidad que en estas dos ciudades como Esquite y Guayaquil Guayaquil es una ciudad de calor una ciudad de la costa ecuatoriana tiene más criminalidad que la propia capital es una ciudad de frío entonces hacía alusión a aquello también nosotros aquí en Venezuela Sandra sabes Maracaibo Puerto Ordán Puerto la Cruz ciudades venezolanas donde la temperatura es alta hay una alta predisposición a la criminalidad pero eso porque produce un efecto biológico biocíclico en la persona que lo hace predisponer frente a la agresividad ya y bueno pues allí son otra serie de factores que conllevan a que se materialicen delitos de mayor envergadura en el caso de las lesiones por ejemplo si están en una reunión donde se están compartiendo vidas alcohólicas y una discusión lleva a otra y comienza a aumentar el nivel de esa discusión puede terminar en un homicidio fácilmente si no hay un control respecto a esto y una ocasión a los lugares de clima templado de clima frío pues esto ocurre porque hace que estemos más en la casa que estemos más en el hogar no hay tanta interacción social como ocurre en los climas calientes y al no haber esa interacción social pues evidentemente pues hay una limitación o hay una una disminución mejor dicho en los niveles de criminalidad bien también en los lugares o los sitios urbanos y los sitios rurales evidentemente también hay una hay una diferencia notable en los niveles y en los porcentajes de la criminalidad tiene que ver por estos factores que yo voy a con el permiso de ustedes voy a leer allí en la amiguita que ustedes tienen proyectada allí por ejemplo en los campos en las zonas rurales habla que tiene una mayor poesión y solidez en los lugares en los lugares rurales las relaciones interpersonales las personas están más en la casa más en el hogar la vida transcurre la simplicidad y contacto con la naturaleza los psicólogos refieren para usted calmar su ánimo que usted deba tener contacto con el mundo natural eso le da a usted juicio le da tranquilidad una sensación apacible los que hacemos los que hacen deporte y suben la montaña cuando usted está arriba de la montaña usted lo que tiene es una sensación de tranquilidad bueno eso ocurre en la zona rural mientras que en la ciudad en la zona urbana es imposible que eso ocurra por el trajín que usted pues es sometido impulsado por la propia sociedad tomar el metro en Caracas aquellos que hemos tenido la oportunidad de tomar el metro en Caracas en aquellas épocas ahorita en la actualidad en aquellas épocas era el mismo caminante las personas lo impulsaban no era la velocidad de la sociedad y no era la velocidad de uno la partida que uno iba caminando no se impulsaba a la misma vellada que llevaba los transunciones allí que utilizaban ese medio de transporte su componente fíjate algo importante su componente se conoce en las zonas rurales todos nos conocemos en la ciudad y eso hace que el delito sea fácil no sea fácil de ocultar en las zonas rurales y si fácil de ocultar en las zonas urbanas en las zonas rurales si alguien roba créanme que todos van a ser el hijo de María y así sucesivamente mientras que en la zona urbana Sandra veo que abre el micrófono si doctor bueno estaba haciendo ese análisis y lo mismo de que sea una población urbana tan heterogénea pues contribuye a que sea más diverso el delito y de mayor digamos incidencia por ejemplo en las ciudades grandes somos tan diferentes con tantas necesidades la desigualdad social también se evidencia mientras que las zonas rurales como usted bien lo dice son mayores menores cantidad de personas de habitantes se conocen tienen más similitud en los valores en los principios y esa homogeneidad pues los hace como actuar de manera más regular digamos entre comillas sí eso regular dentro de las normas sociales es importante Sandra y eso es una una característica propia de los pueblos ser más no sumisos pero sí ser más tranquilos o los citadinos o las personas en la ciudad pues verdaderamente también tener una digamos tranquilidad en su actividad normal pero son impulsadas por las mismas necesidades que la sociedad les impone hay personas que no tienen las mismas capacidades las mismas condiciones de punto de vista económico pero ellos ven que otros tienen un teléfono de alta gama yo quiero tener también ese teléfono y los lleva por ejemplo a la comisión de hechos punibles como adultos y robo hay otros sujetos que participan en la comisión de hechos punibles porque están impulsadas por un sentimiento de protección y ese sentimiento de protección hacia su familia participan en delito porque son impulsados por ese sentimiento de desaguardar su núcleo familiar su papá su mamá que a lo mejor tiene una enfermedad terminal una enfermedad crónica y que de alguna otra manera expulsa a la comisión de hechos punibles respecto a lo que es la distinción entre lo rural y lo urbano pero lo urbano nosotros nos conseguimos con las zonas delincuenciales ¿cuáles son estas zonas delincuenciales? son zonas específicas donde hay un alto índice de criminalidad en la clase anterior recuerdan cuando hablábamos de la escuela de Chicago de la marginalidad que por lo general estas personas por la migración interna que ocurre de una ciudad a otra en búsqueda de mejores oportunidades de mejor calidad de vida los llevan a formar estas zonas delincuenciales mejor dicho lleva a formar zonas marginales y al no tener las condiciones que se necesitan para poder tener calidad de vida para sus miembros de familia pues los llevan a formar grupos delincuenciales grupos que interaccionan con otra zona para mantener un control en un crimen o en un delito en específico nosotros aquí en Venezuela muchachos ustedes están en una situación particular en las últimas tres semanas una banda delincuencial en la zona de Caracas que ha tomado el control de esa zona y ha sido imposible hasta por lo menos hoy o ayer tratar de controlar esa zona controlar esa zona delincuencial y hacer frente de manera sin control de ninguna naturaleza hacen frente a la autoridad disparando a Manzano hay videos sobre eso pero no solamente ocurre en Venezuela sino en las favelas en Brasil y en otras ciudades también es difícil luego de que se formen esas zonas delincuenciales tratar de tomar otra vez el control de eso inclusive en algún momento aquí en Venezuela a esa zona para procurar llegar la anarquía allí se le llamó zona de paz de manera irónica así se le llamó zona de paz pero esa paz era una paz solo en letras y la realidad no ocurría de esa forma eso es lo que se conoce como zona delincuencial y la dignidad y la dignidad también son factores que de alguna manera facilitan la comisión de hechos hay delitos estadísticamente y como usted lo tiene allí en la pantalla el 56% de los delitos ocurren de día mientras que un 44% de la paz delincuencial hablamos de una delincuencia o una criminalidad aparente legal y específica ya más adelante vamos a revisar los tipos de criminalidad pero en este caso en particular los delitos que ocurren de día son superiores a los delitos que ocurren de noche por varios factores principalmente hay delitos que ocurren solamente de día por ejemplo aquellos delitos que guardan relación con las oficinas públicas o con la administración pública de igual manera pues hay más interacción social de día que de noche hay mayor presencia policial control policial de día que en la noche y aun cuando parezca irónico decirlo por alguna manera pues el delincuente también descansa dice no sería el término correcto pero digamos que también utiliza la noche para descansar entonces cuando hay delitos como el hurto como hay delitos de esa categoría delitos contra la propiedad que se presentan en hora nocturna porque la noche pues les ayuda a ocultarse les ayuda a le da más tiempo a la hora de manipular los controles los candados los que hay allí para poder acceder a la propiedad y poder optarse o llevarse los bienes que allí se encuentran otro aspecto importante es la raza nosotros aquí en latinoamérica pues no no hacemos discusión en esto pero si es una situación marcada por ejemplo en Estados Unidos donde la estadística ha establecido que existe una rigurosidad a la hora de procesar a las personas de color o a las personas de color negro que a las personas blancas existe una gran distinción desde el punto de vista del proceso penal desde el momento que se inicia el procedimiento desde el momento que se inicia la actuación policial ya allí hay una predisposición del agente policial por el color que tiene este sujeto hay un caso reciente donde se determinó que hubo un exceso policial allí y que ocasionó la muerte de esta persona pero eso sería un ejemplo como la raza inclusive puede influenciar en la comisión de derechos punibles la doctrina cuando nosotros revisamos este tema de la raza refiere de que estos sujetos al ser sacados por la fuerza de su territorio de su espacio y sometidos o juzgados es decir dominados por otra clase diferente pues ya existía un rechazo de hecho en los años 50 40 en Estados Unidos estas personas no tenían derecho a la escuela pública tenían una escuela propia para las personas de su color inclusive habían personas que tenían talento para el canto para la música para utilizar instrumentos musicales los llamaban a una presentación pero no les permitían comer con ellos no les permitía utilizar los espacios que las personas de color blanco utilizaban y eso evidentemente generó en el sujeto de color una predisposición una rabia una ira y eso es un factor predisponente a la comisión de un hecho posible cuando este sujeto deba afrontar una situación donde deba tomar la decisión si da ese paso para materializar ese delito o no bien también el hombre y la mujer esto es otro aspecto también importante que nosotros debemos revisar desde el punto de vista de la sociología criminal porque ya cuando siempre se ha dicho que debe haber una igualdad entre el hombre y la mujer esta igualdad pues no no es tan todo cierto no es tan todo cierto porque evidentemente hay diferencias biológicas entre el hombre y la mujer hablábamos de la testosterona hablábamos también de que la mujer tiene una una característica de concreción yo le decía a usted en la primera clase que la mujer la madre en el mismo momento que tiene a su hijo en brazos pues es protegerlo ¿no? los psicólogos así lo llaman la protección de la familia la concreción siempre está en el hogar de hecho participa más en las cuestiones o aspectos religiosos que el hombre mientras que el hombre pues busca más el liderazgo busca más la proyección y evidentemente pues lo alcanza independientemente cual sea el medio para obtener ese fin entonces es importante también establecer esta distinción entre entre el hombre y la mujer en la comisión de hechos punibles de hecho ustedes muchachos como funcionario de la policía estadísticamente esta semana desde el lunes al día de hoy sábado en la relación de delitos que ustedes tengan estoy seguro que hay un alto porcentaje en la comisión de hechos punibles de los hombres hacia las mujeres por esa principalmente porque siempre está en la casa ojo evidentemente que sea una mujer de trabajo pero busca siempre la concreción mientras que el hombre busca más una interacción social del liderazgo ¿bien? y los y otro factor importante es el fenómeno familiar y la teoría de aprendizaje lo comentábamos hace un momento en ese periodo crítico del desarrollo del niño y del adolescente pues verdaderamente en ese momento existe una gran influencia en cómo su familia pues evoluciona cómo su papá su mamá pues le enseña lo educa lo cría le da amor o le da rechazo lo castiga lo reprende de manera exagerada e inclusive ser ser plausible por decirlo de alguna manera o tolerante más bien exageradamente tolerante en las acciones del niño del adolescente pues puede generar en él conductas criminales que a futuro no pueden ser remediales entonces eso ocurre en el seno de la familia inclusive lo que comentábamos hace un momento de esa teoría de aprendizaje el niño y el adolescente copia las conductas de sus padres nosotros que tenemos hijos sabemos que nuestros niños copian mi conducta hasta la manera en que yo hablo copian la conducta de su madre y hay que tener mucho cuidado con eso porque si nosotros formamos parte de una familia disociada una familia donde hay distorsión donde hay agresividad donde hay violencia pues eso es lo que va a prender el niño porque él va a creer que es algo habitual algo normal una manera existe alguien por allá comentaba cuando va a la visita de una familia y observó que todos estaban gritándose golpeándose tirándose cosas y preguntó ¿esto es normal? o preguntó me dice fíjate lo que está pasando aquí no, no te preocupes que eso es normal que ocurra de esta forma entonces hay que tener con ese aspecto sobre todo en la influencia de los niños nosotros ustedes como criminólogos como expertos en esta materia a la hora de realizar un análisis frente a una situación de un sujeto que haya participado en la comisión de un hecho punible lo primero que uno debe hacer es retroceder su desarrollo biológico para ver cómo fue su niñez en una edad comprendida que los expertos llaman lo que ya ha repetido periodo crítico entre los 8 y 13 años allí verdaderamente y evidentemente la niñez pero allí sobre todo el niño ya comienza a tener conciencia de los actos a través de esa teoría de aprendizaje copia y cree que es normal y lo hace habitual hace de esa conducta un hábito y por consiguiente es un comportamiento que tiene predisposición a la comisión de hechos funibles y el otro factor tiene que ver con las condiciones de vida fíjense que nosotros sobre todo en nuestros países en Latinoamérica nosotros nos encontramos con viviendas que no reúnen las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse la familia allí en tranquilidad nosotros aquí en Venezuela llamamos rancho sin ánimo de discriminar estas familias pero sí es importante desde el punto de vista doctrinario revisarlo porque allí es como una olla de presión ocurre va calentándose que en un momento explota porque no hay no hay los espacios la privacidad hay una situación económica difícil que no les permite tener acceso a otros bienes a otros servicios que ellos como seres humanos pues quieren tener porque los observan que otro otro los tiene y aquí el adolescente el joven pues la única salida que tiene puede escaparse salir de allí compartir con otro grupo de individuos con otros sujetos con otros adolescentes que tienen la misma situación y eso es un detonante para la comisión de hechos disponibles para la formación de pandillas para la formación de pandillas que es integrada por adolescentes esto es básicamente lo que quería comentarle con este tema y al inicio de clases yo le decía a ustedes el cerebro humano tiene su propia estructura biológica que le ayuda a inhibir la conducta predisponente a la criminalidad yo llamo esto el tipo del cerebro es decir la corteza prefrontal hablábamos del caso del primer caso que comentábamos de Gioge donde aquí esa lesión en la corteza prefrontal puede ser cadenado en él una predisposición al delito pero esto es tres cositas la mixta cerebral el hipocampo están interrelacionadas que producen inhibiciones en la comisión de derecho punible el hipocampo tiene una función que es la memoria mejor dicho los recuerdos y ella le proporciona ese recuerdo a la mixta cerebral y esta funciona como un factor inhibitorio que permite con los recuerdos comprimir por decirlo de una manera o inhibir mejor dicho y abstenerse a la a la comisión de un hecho punible y la corteza prefrontal pues tiene una función primordial que es filtrar la información de manera que usted haga un juicio crítico un juicio de valor sobre la situación que usted va a afrontar hay dos casos importantes que yo quería comentar el día de hoy el caso de Charlie Wilman hablando ya para terminar este tema de los factores endógeno y exógeno a este Ismarín de la fuerza norteamericana en los años 60 ocurrió una serie de homicidios mismo día se subió allí a la torre de una universidad con un fusil en mano comenzó a disparar a manzalva comenzó a asesinar a diferentes personas pero luego de que se le hizo la autopsia a este sujeto se descubrió que tenía un tumor que afectaba la amígdala cerebral que era lo que yo le comentaba y creo que la primera clase hablaba del sistema límbico bueno la amígdala cerebral forma parte del sistema límbico y al haber un daño allí pues evidentemente nosotros no tenemos esos frenos inhibitorios el ser humano no tiene esos frenos inhibitorios que de alguna otra manera digamos evitan que ese sujeto participe en la comisión de un hecho disponible este es un ejemplo este caso es un ejemplo de lo que un factor endógeno desde el punto de vista biológico produce en el sujeto para la comisión de un hecho disponible en el cerebro de este sujeto se desarrolló un tumor que comprimía o no permitía el funcionamiento normal biocítico de este sujeto y que lo llevó a la comisión de un hecho disponible y esto nos lleva a dos preguntas referentes a este sujeto primero de ello si cambia al conocerse este daño cerebral si cambia la responsabilidad penal de este sujeto es decir si antes de que fuese procesado fuese condenado por menos bueno este muchacho se le dio muerte en el mismo momento pero si en otra situación particular se conoce que el sujeto que cometió el delito tiene una afección desde el punto de vista cerebral un daño cerebral que lo llevó a la comisión de un hecho disponible cómo queda este sujeto frente a la ley entonces consideraba ese delito como un delito culposo porque él realmente no actuó como una persona normal sino que tenía un problema nosotros en Latinoamérica pues no tenemos esa suerte por decirlo de alguna manera de contar con todos los aspectos de medicina legal que nos permitan establecer ese daño cerebral y poder establecer atenuantes desde el punto de vista procesal en otros países si puede realizarse estos estudios y evidentemente buscar atenuar la pena para estos sujetos bien y el otro caso que yo quería comentarle era del payaso Pogo en ese momento criminal también de origen norteamericano en los años 60 tenía una característica fundamental que él se disfrazaba de payaso para compartir con los niños pero violó asesinó a más de 33 jóvenes entre 14 y 16 años y la característica de este sujeto lo que refiere la doctrina es que sentía placer a la hora de causarles la muerte sentía un placer señor ah me escucho alguien bueno no sé si alguien quería comentar algo de él y ve que abrió el micrófono no bueno este sujeto John White Gacy tenía un del punto si el anterior caso de punto de vista endógeno este sería lo contrario de punto de vista exógeno este sujeto fue sometido a un castigo brutal por su padre que abusaba sexualmente permitía que otras personas abusaran sexualmente de él cuando en su niñez en su adolescencia esto ocurría y evidentemente por eso llegó a que este sujeto en el momento de que cometía este delito lo hacía por venganza y esto pues interesó a los sociólogos a ustedes a los especialistas en criminología y criminalística a descubrir el porqué estos sujetos cometen este tipo de delitos atroces porque estos sujetos son impulsados a la comisión de un hecho culpable nada ocurre por casualidad muchachos siempre hay el porqué de las cosas eso era lo que quería comentar en estos dos casos en particular ya para terminar hay algo Matthew Rickard es considerado el hombre más feliz de la humanidad porque tiene la capacidad tiene una capacidad propia de generar oxitocina con sola concentrarse con sola hacer una meditación tiene la capacidad de generar las hormonas y la felicidad tiene una proporción de 4 a 6 sobre 1 de una persona normal y para terminar quiero leer algo que él cuando le preguntaron cómo hacer feliz cómo ser feliz él decía que el objetivo lo voy a leer con el permiso de ustedes Matthew Rickard decía que el objetivo es traer felicidad a los demás y remediar su sufrimiento y como beneficio adicional uno siente una gran felicidad al ser amable y benevolente y yo creo que todos en algún momento hemos tenido esa sensación cuando a alguien se le cae la cartera y usted le dice mire señor se le cayó esto tome o cuando le dan un vuelto el cambio en el momento que usted está pagando y usted le dice mire no me dio de más tome esto es suyo bueno hay una sensación y yo creo que eso es lo que debemos todos los días poner en práctica para poder evitar si uno cambia el espacio de allá a la sala si usted cambia su espacio ahí donde usted está ahorita evidentemente su mundo va a ser mejor y creo que esa es la obligación que tenemos todos cambiar el espacio ese pequeño espacio que le corresponde a cada uno debemos debemos cambiarlo bien no sé si tienen alguna pregunta la clase del día de hoy llega hasta aquí la próxima sábado vamos a ver yo había dicho ocho y medio pero hoy me la trasladaron a las nueve y cuarenta y cinco ya depende de lo que la universidad nos indique en la próxima clase vamos a hablar de la criminalidad los tipos de criminalidad y por supuesto cuáles son las políticas del estado dirigidas a evitar la criminalidad no sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto ya para finalizar no doctor agradecer por por la exposición el contenido muy interesante y sobre todo esta reflexión que usted nos trae al final que nos hace quizás ponernos en una situación de armonía tanto para nosotros como para nuestro contexto y en la situación que vivimos actualmente creo que es lo más necesario lo más sano lo más lógico porque tenemos muchos factores y elementos que que nos que nos están moviendo entonces esa reflexión final quizás cierra toda esa exposición tan interesante que nos acaba de dar el día de hoy gracias doctor saludos a todos Denis Denis no sé si quieres comentar algo Dayana si igualmente doctor muy buena exposición del tema y nos llena de gratitud que nosotros aprender nuevos temas que nos sirven mucho para el trabajo gracias siempre por su participación como docente que nos enriquece y Sandra saludos igualmente yo quiero preguntarle Denis está de Ecuador o Denis es de Venezuela y Sandra porque la centro si es venezolano o estoy ecuatoriano ecuatoriano que bueno que bueno que bueno si doctor yo estoy en San Cristóbal estoy aquí muy cerca de la universidad y Denis pues nos conocemos a través de las clases y ya somos amigos también bueno perfecto lo que es la tecnología Dayana doctor de buena manera muchísimas gracias por su exposición en verdad cada uno de los temas de los cuales nos habla son muy explícitos y en verdad son muy interesantes ya que acá en Ecuador cada una de las cosas de las cuales nos habla son reales de acuerdo a la temática que usted nos indica doctor bueno esto a ustedes como futuros criminólogos y expertos en criminalística cuando ustedes aborden el campo laboral verdaderamente les va a servir para preparar ese informe que ustedes puedan desarrollar sobre un tema en particular el cómo el por qué de la participación de diferentes sujetos en la comisión de rancho con igles si no tenemos más que agregar quiero desearles un feliz día mañana en Venezuela es el día del padre desearles en Ecuador no sé si me imagino que igual el día del padre en todo caso pues por analogía quiero desearles un feliz día igual a la madre que también hace el trabajo de papá feliz día hasta luego